Cristo Ahora listos Para adorar Listos Para alabar Listos Para exaltar El nombre de Cristo En libertad Tu sangre me salvó Ahora libre soy Para alabarte Nos dio la libertad Por su gran amor Cantamos Cristo Su sangre dio Para romper Toda opresión Y las cadenas De enfermedad Todas fueron rotas para libertad Ahora listos Para adorar Listos Para alabar Listos Para exaltar El nombre de Cristo En libertad Tu sangre me salvó Ahora libre soy Para alabarte Nos dio la libertad Por su gran amor Cantamos Tu sangre me salvó Ahora libre soy Para alabarte Nos dio la libertad Por su gran amor Cantamos Oh 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 Su sangre me transformó a una nueva vida y tengo libertad. Bato mis palmas para exaltar el nombre de Cristo que me dio la libertad. Y con su sangre me transformó a una nueva vida y tengo libertad. Bato mis palmas para exaltar el nombre de Cristo que me dio la vida y tengo libertad. Por su gran amor cantamos, cantamos, cantamos. Tu sangre me salvó, ahora libre soy para alabarte. Nos dio la libertad por su gran amor cantamos. Cantamos, 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 cantamos. Gracias.